Te invito a comer Que quiero que hablemos Te invito a comer Agosto se fue Y solo nos queda septiembre Ya ves Te quiero decir Que casi te quiero Y no sé si tú sí o no Mañana día dos Pasado día tres Nos queda poco más Tenemos solo un mes No sé qué pensar La playa está rara Qué raro está el mar Empieza a llover Se acaba el verano No hay nada que hacer Mañana día dos Pasado día tres Nos queda poco más Tenemos solo un mes Mañana día dos Pasado día tres Nos queda poco más Tenemos solo un mes Un hermano Tenerife No hay nada que hacer No hay nada que hacer Tenerife 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 Gracias.